Porque la cultura de prevención en otros países es mayor. En Chile hay eso y lo compras, entras a tu página web y lo compras, pero en Perú es muy complicado. Vamos a conversar ahora, a darle la bienvenida a Carlos Flores, el exdirector de la Brigada 141120, equipo de Primera Respuesta de Emergencia, que son voluntarios que se están reuniendo para poder viajar a las zonas afectadas con mucha experiencia y poder ayudar a la población. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. ¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente somos un equipo de Primera Respuesta. Actualmente somos miembros de la plataforma de vecina civil de Cieneguilla y ante la emergencia tratada en la Amazonía peruana, pues hemos tenido contacto con la municipalidad de Amazonas, perdón, de Chachapoyas, ¿no? Y es al destino de que estamos viajando con el equipo, ¿no? Para dar el apoyo y también además de trabajar en campo, poder también en colaboración con la municipalidad ayudar en la capacitación de voluntarios allá en la zona, ¿no? Así es, se requiere la ayuda profesional. Sabemos que 14 personas han fallecido, muchos adultos mayores, personas que han fallecido asfixiadas por este humo. Por favor, se cuenta con la logística, ¿tienen el presupuesto para poder viajar a la zona afectada y poder ayudar a la población que se están reuniendo con prácticas rudimentarias, con algunas hachas, cortando, digamos, las partes que están quemadas? ¿No es la forma como deberían ser? Yo te puedo hacer un comentario, ¿no? Sobre la cultura de prevención que hay en el Perú. Por ejemplo, hay una herramienta que se usa para el tema de incendios forestales, que es una, una, es como una pala que se llama el Maclot, es el nombre que tiene esta, es como una especie de rastrillo que se usa, es una herramienta muy útil para el tema de incendios forestales y en Perú la consigues en tiendas especializadas por más de 500 soles. Y esa misma herramienta en Chile la puedes comprar en una casa comercial muy conocida, no voy a dar el nombre, por internet, una casa que vende zapatillas, pantalones, o ellas cocinas, puedes comprar ese tipo de herramientas porque la cultura de prevención en otros países es mayor. En Chile hay eso y lo compras, entras a tu página web y lo compras, pero en Perú es muy complicado. Las herramientas para un tratamiento de incendios forestales son limitadas, ¿no? Y efectivamente hoy en día se requiere muchísima ayuda, nosotros estamos yendo a Chachapoyes a trabajar, pero nos están escribiendo de Tarapoto, que también hay incendios en Tarapoto y nos piden también ir a Tarapoto, pero somos limitados, ¿no? Y somos un equipo voluntario, todo el tema de nuestra logística la subvencionamos nosotros o con la ayuda de la gente, ¿no? Como el tema de los pasajes, por ejemplo, ¿no? El jefe del INDESI ha dicho que aún no es necesario la ayuda internacional porque tenemos los recursos. ¿Esto es cierto? ¿Qué información usted maneja? Si tuviéramos los recursos, ¿no tendríamos más de una semana hablando sobre ese problema latente? El país está ardiendo. Sí, yo el día de hoy he tenido la comunicación hace unas horas con el gerente de medio ambiente y gestión de riesgo de desastres de la municipalidad de Chachapoyes y nos dicen vengan ya, o sea, no demoren, vengan lo antes posible, o sea, continúa el incendio en donde se requiere ayuda, ¿no? Sí, eso es algo que tenemos que ir a hacer, ¿no? Nosotros atendemos en huaicos, en sismos, en todas las emergencias que puedan haber, ¿no? Y si los compatriotas están necesitados, tenemos que ayudarlos. Es lo que hemos hecho siempre y lo que seguiremos haciendo, ¿no? Le agradecemos por eso. Usted ha dicho algo muy importante. Vamos a ir, además, con el conocimiento y el protocolo que tenemos sobre incendios forestales a capacitar a los pobladores, a las personas de la zona. ¿Hay un protocolo claro en este país de lo que se debe hacer cuando se activa un incendio forestal? Los incendios forestales, gran parte de ellos se dan porque existe una cultura en el Perú de la quema de tierras, ¿no? Es una cultura que es muy antigua, que se debe prohibir, pero persiste, ¿no? Y sumado a eso, tenemos que esta quema que los agricultores hacen frecuentemente en esta época del año, es apaciguada por la lluvia, pero estamos con una, con un déficit hídrico, obviamente estamos con un crecimiento global y las lluvias no llegan, entonces se ha complicado todo. Estamos con una temporada muy seca, más estas quemas que han habido y lo que es una pequeña quema se convierte en un incendio que consume hectáreas de hectáreas, ¿no? Que daña no solamente terrenos, agricultura, dan a ganadería y lamentablemente, y muy triste decirlo, en el caso de Amazonas, está dañando patrimonio histórico-cultural, ¿no? Que es muy triste. Así es, y además también los espacios vitales donde están los animales, ¿no? Animales que el país protege y el mundo entero protege. Frente a eso hay una situación que me preocupa y lo entiendo, los pobladores, niños, adultos salen de una forma muy rudimentaria con unas mascarillas delgaditas que usamos en la pandemia a poder ayudar y apoyar, pero podría ocurrir mayores muertes porque el humo, usted debe conocer, pues afecta claramente a la salud, entonces no solo se requiere de INDESE, sino también del MINSA. Se requiere ciertamente nuestro equipo, aparte de ser un equipo de primera respuesta en el tema de, en este caso, contra incendios, también estamos yendo con equipo médico, estamos yendo a armar un pequeño puesto médico avanzada para montarlo también en la zona, ¿no? Y poder dar la ayuda a los que están trabajando en este momento en zona de faena con la parte médica, ¿no? También tomamos en cuenta eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es el protocolo con los animales? También deben estar ahí, porque hay imágenes que se han difundido donde se vean los capibaras que están cruzando por una zona, digamos, de la ciudad, escapándose de los incendios. Ahorita hay un riesgo con el oso andino, por ejemplo. Hay otro animal que es el mono choro de cola amarilla, que solamente vive aquí en el Perú. Sí, hay fauna que está comprometida y lamentablemente, pues, tenemos que actuar. Eso es lo que yo digo, ¿no? Tenemos que actuar, ir a la zona. Nosotros hemos estado haciendo seguimiento del incendio desde la semana pasada. Desde antes realmente sabíamos, ¿no?, de estos focos y tomamos decisiones inmediatas para poder accionar, ¿no? Se requiere actuar. Eso es lo que siempre decimos, ¿no? Actuemos, actuemos, tomemos acciones y vamos a ayudar, ¿no? Hemos también, estamos también coordinando. Lamentablemente, el tema de los recursos es limitado porque también hubiéramos querido, nosotros tenemos contactos que son especies en sauna silvestre que nos pueden acompañar y ayudar porque es un tipo de atención distinta, ¿no? Yo le puedo atender a un humano de una forma, pero a un animal no sé. Entonces, pero son muy limitados los recursos realmente, ¿no? Con los que contamos nosotros, pero igual aún así vamos a dar todo el apoyo, ¿no? Estamos también llevando unas jaulas para que en caso de que tengamos fauna silvestre podamos derivarla a las autoridades de ya hechos de apoyas, ¿no? Ahora, ¿se requiere el estado de emergencia? ¿Es necesario este protocolo de estado de emergencia para designar mayores recursos, mayor presupuesto, por ejemplo? Yo te voy a hacer un comentario y nosotros somos un grupo netamente apolítico, no nos involucramos para nada en temas políticos, siempre hemos actuado así, al margen de la política, nosotros vemos por la gente. Pero hace un tiempo atrás hubo una explosión acá en Villanueva, María del Triunfo con Villanueva, ¿la recuerdas? De un grifo, una desflagración, una explosión, no llegó a ser desflagración. Y fue una explosión que fue, lamentablemente, costó la vida de una persona que falleció a un trabajador y hubo afectación en las casas circundantes, ¿no? Lunas rotas, techos rotos y se decretó estado de emergencia para eso, ¿no? Entonces, fue algo muy pequeño, unas manzanas simplemente de distancia, unas pequeñas manzanas. Nosotros trabajamos en ese evento. Acá estamos hablando de hectáreas, de hectáreas de daño, de muchas personas. De patrimonio, de historia. Y patrimonio cultural, ¿no? Tenemos actividades económicas comprometidas, ¿no? Viviendas. Entonces, eso es un comentario para que lo dejo a la reflexión, ¿no? Como en una cosa pequeña que ocurrió en Lima, muy pequeñita en Lima, estado de emergencia hubo, pero en esto que es macro, que es a nivel nacional, que está complicando mucho la economía, el patrimonio cultural nuestro, nada todavía. Ahora, yo saludo que la población esté muy preocupada, que se comparte esta información por las redes sociales, los colectivos ciudadanos, la población, ¿cómo puede apoyar? ¿Qué puede donar? ¿Qué necesitan? Bueno, en este momento nosotros estamos queriendo equiparnos con unas sierras eléctricas, con sopladores que ayudan también a entrar al incendio, con algunas palas, con algunas hachas, que es lo que queremos para poder llevar y también dejar, ¿no? Porque obviamente nosotros vamos una semana, diez días a trabajar allá y después lo que llevamos queda para la población, ¿no? Porque queremos que, aparte de hacer el trabajo en campo, como te dije, también queremos capacitar a los vecinos, a los ciudadanos de allá, porque la primera respuesta comienza siempre en casa, ¿verdad? Los primeros respondedores son los vecinos, es la primera respuesta, ¿no? Bueno, también aprovecho este momento para exhortar a la población, a toda la gente del Perú que los escucha por su medio de comunicación, a que estemos preparados y tengamos siempre la mochila de emergencia, especialmente la gente de Lima, Chimbote, Ica, que tenemos muy a puertas un gran sismo que pueda ocurrir en Lima y va a ser realmente, creo que un reset al Perú, ¿no? Te comento que las estimaciones que da el Instituto Geofísico de Perú con Indecis Galá es más de 150.000 muertos en un terremoto que pudiéramos tener en Lima, un 8.8, 8.9. Entonces, la tarea de prevención es de todos, los animo, los invito a que busquen en internet el plan familiar de defensa civil para que lo puedan aprender y puedan tener herramientas que nos van a ayudar en caso de un desastre, ¿no? Bueno, nosotros somos la Brigada 141120, estamos en Facebook, Instagram, tenemos la página web también que es www.brigada141120.org.pe y estamos en este momento requiriendo ayuda económica para poder, uno, equiparnos con productos y dos, sustentarnos allá en el viaje, ¿no? Viajar y ayudar a la gente, muchos apoyos. Gracias, gracias a nuestro invitado, Carlos Flores, director de la Brigada 141120, ellos son voluntarios, hay que recalcarlo. Ellos son del equipo de primera respuesta de emergencia.